Con Gerardo Quesada, director general del club Saraperos de Saltillo, han anunciado ya la liga, el calendario. ¿Qué les ha parecido a ustedes y cómo van a manejar este 2021 el béisbol en el club? Bueno, el calendario prácticamente estuvo en revisión durante algunos meses. Obviamente se manejaron varios escenarios. Y obviamente por el tema de la pandemia, este es el escenario, el plan de calendario que se formalizó con todos los equipos. Obviamente es un calendario corto de 66 juegos, 33 de local, 33 de visita. No existen las famosas series sin personas hasta la serie final. Obviamente esto se hace con la finalidad de proteger al jugador. Por lo que conlleva esto de los viajes que son largos. Y obviamente prácticamente estaremos celebrando juegos con equipos de la zona norte. Que realmente los trayectos son muy cortos. Y pues bueno, obviamente creemos que es un calendario corto. Pero creo que como está el tema de la pandemia, creo que es un calendario factible que se pueda llevar a cabo. Y obviamente regresar al béisbol, porque ya ven que el año pasado nos quedamos sin béisbol. Y creo que ahorita, aparte de la reactivación económica, es empezar también con la reactivación en algunos deportes. Ya otros deportes ya la iniciaron. Entonces, pues ya estamos en camino, obviamente, de todos los trámites para empezar la temporada 2021. Esperando el factor más importante, ¿no? De que decidan si habrá o no, si se empieza con público. O si en algún momento dado se pueden abrir las puertas. Sí, digo, es un tema que yo creo que hay que llevarlo día a día. Ahorita la idea es sí o sí que haya temporada. Todavía no sabemos si sea sin público o con público. Y en el caso que sea con público, también desconocemos con qué cantidad de aforo nos va a permitir la autoridad. Nosotros creemos que va a estar entre un 30 y un 50 por ciento, obviamente, siempre y cuando las autoridades nos lo permitan. Pero de que va a haber béisbol, pues bueno, va a haber béisbol. Obviamente el escenario ideal es que esté el aficionado aquí en el parque, aunque sea limitado, pero que esté apoyando a los araperos y disfrutando del rey de los deportes. Ya tienen fecha de arranque, lo hacen en gira el 21 y regresarán el 25 para debutar en casa ante un equipo que está de vuelta, los mariachis. Sí, mira, la pretemporada la vamos a empezar alrededor del 12 y 15 de abril. Tenemos contemplado realizar alrededor de unos nueve juegos aquí en la ciudad. Y obviamente tendremos algunos juegos fuera de Saltillo, de acuerdo a los convenios que hemos celebrado. Obviamente también con equipos muy cercanos aquí a la región, como es Laguna, Moncloa, Monterrey, algún otro juego con Laredo. Y pues sí, como dices, en la temporada la iniciamos fuera. Nos hubiera encantado recibirla aquí en Saltillo. Pero bueno, nos quitaron la inauguración principal. Pero bueno, creo que tenemos una buena inauguración recibiendo al equipo, uno de los dos equipos nuevos de la liga, que son los mariachis, los mariachis de Jalisco. Y pues bueno, ya después tendremos lo que es junio y julio de béisbol. Y ya en agosto empezaremos los play-offs, pero estamos listos para iniciar la temporada en gira y luego recibir aquí a mariachis. Un par de jugadores anunció que van a Japón, van al béisbol asiático, regresarán con zaraperos o qué se sabe de ello. Sí, mira, es el caso de Dariel Álvarez y Félix Dubrón. Ellos hablaron, nos pidieron permiso. Ahorita, al final de cuentas, es una temporada invernal. Ellos están libres de contratarse con el equipo que ellos deseen. Pero sí, el compromiso con ellos es que ellos regresen para el mes de mayo, para el inicio de la temporada. Obviamente, si las ofertas que ellos tienen allá son superiores a las que nosotros podamos dar o tengan otros beneficios, pues nosotros como quiera ya estamos preparando el plan B y hasta un plan C para poder sustituirle a estos dos jugadores. Es que digo, son jugadores muy, muy importantes dentro de la organización. Y ya Roberto Magdaleno ya está viendo cómo poder sustituirlos en caso de que no regresen con nosotros. Algo más que desees decir a la afición zarapera, que bueno, pues empezaremos a tocar, gracias a Dios, ya el tema de la Liga Mexicana de Béisbol con este calendario. No, muchas gracias por la paciencia, por el apoyo, la verdad es que sí, hemos recibido mucho apoyo de parte de ellos en esta época de no béisbol. Y bueno, pues esperemos que próximamente lo podamos tener ya presencial de ellos y pues que se sigan cuidando. Y una vez que ya inicie la temporada, por respetar todos los protocolos para poder tener el aficionado aquí en las gradas. Y pues les enviamos un saludo de toda la familia de zaraperos. Muy amable, gracias.